Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús, aprendiendo con Jesús Y hoy nosotros estamos aquí con dos hermosas niñas Que nos van a ayudar para aprender algunas cositas Algo que nosotros ya comenzamos anteriormente ¿Se acuerdan? Sobre las obras de misericordia Y las obras de misericordia son entonces ¿Cuáles son las obras de misericordia, queridas niñas? Las obras de misericordia son corporales y espirituales Muy bien, las obras de misericordia son las corporales Que nosotros ya hemos visto, queridos niños Vuelvan a mirar en nuestras redes Vuelvan a mirar también en YouTube Vuelvan a mirar también en Facebook Entonces todo esto donde nosotros siempre, siempre Estamos cargando nuestros programas Para que ustedes después puedan volver a repetir Y hoy vamos a hablar con estas niñas Pero primero tenemos que presentarnos ¿Cómo te llamas, niña? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo María Victoria Sanguinenciso Mime Lambaré, soy de la Escuela Papa Francisco Y tengo 11 años Muy bien, 11 añitos de la Escuela Papa Francisco de Lambaré Muy bien, María Victoria ¿Y vos, niña, cómo te llamas? Yo me llamo Iris María Nicole Tengo 11 años, soy de Lambaré Y soy compañera de mi antes presentada Que es Mavi Ah, ustedes son compañeritas Y también ustedes, como ya dijimos en otra oportunidad Están practicando un deporte muy lindo ¿Cómo se llama ese deporte? Tenis El tenis ¿Pero el tenis de mesa o qué clase de tenis? El tenis de cancha De cancha, ¿verdad? De campo De campo Bueno, les felicito Dentro de poco tenemos que viajar lejos A Wimbledon Vamos a viajar a Roland Garros Tenemos que ser los mejores con el tenis De la Escuela Papa Francisco Bueno, queridos niños En nuestra catequesis Nosotros ahora queremos aprender sobre las obras Decíamos Espirituales Y entonces vamos a comenzar Escuchando primero la palabra de Jesús Vamos a atender bien Qué nos dice Jesús en la Biblia Y como siempre así entonces Después nosotros desde ahí vamos a reflexionar Y vamos a decir Esto es lo que Jesús nos enseña Esto es lo que Jesús quiere de cada uno de los niños Y de cada uno de los cristianos Te escuchamos querida amiguita Léenos por favor La palabra de Dios No saben cuál es el ayuno que me agrada Romper las cadenas injustas Desatar las amarras del yugo Dejar libres a los oprimidos Y romper toda clase de yugo Compartirás tu van con el hambriento Los pobres sin techo entrarán a tu casa Vestirás al que va desnudo Y no volverás a la espalda de tu hermano Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Así escuchamos la palabra de Jesús Le agradecemos siempre a nuestra amiguita Que nos lee la palabra de Dios Que nos ayuda a reflexionar Y sobre todo a motivar Sobre qué nosotros hoy estamos reflexionando Vamos a aprender sobre las obras de misericordia Aquellas obras de misericordia que son Espirituales Bueno Y así entonces volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra Escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Hola Hoy vamos a ver Las obras de misericordia Las obras de misericordia Son un hermoso catálogo de acciones O mejor De sentimientos y actitudes Que hacen efectivo y concreto El precepto del amor fraterno Distintivo de los cristianos La iglesia Nos propone Practicar y vivir Estas obras de misericordia En todo tiempo Y en toda ocasión Bienvenidos Leamos juntos La parábola del buen samaritano Se levantó entonces Un experto de la ley Y le dijo Para tenderle una trampa Maestro ¿Qué debo hacer Para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Jesús le dijo Has respondido correctamente Haz eso y vivirás Pero él queriendo justificarse Preguntó a Jesús ¿Y quién es el prójimo? Jesús le respondió Con la siguiente parábola Parábola del buen samaritano Evangelio de San Lucas Capítulo 10 Versículos del 25 al 37 Un hombre bajó hacia Jericó Y a medio camino El pobre topó Con unos ladrones Que sin compasión Le dieron de paros Hasta que cayó Sáquenme de aquí Que estoy medio muerto No quiero morir En este desierto Ayuda pedía Sin saber a quién Pasó un sacerdote De Jerusalén Fingió no escucharle Aunque oyó muy bien Y haciéndose el sordo Se alejó de él Sáquenme de aquí Que estoy mal herido No quiero morir En este camino Al cabo de un rato Se acerca un levita Y viendo al herido Que le solicita Dando un rodeo Le encuentro Evita Se apresura el paso Y se pierde de vista Sáquenme de aquí Que estoy medio muerto No quiero morir En este desierto Acerto a pasar un samaritano Que es un extranjero Allí despreciado Al ver las heridas De aquel pobre hermano Se compadeció Le tendió la mano Curó sus heridas Con aceite y vino Con mucho cuidado Lo subió al pollino En una posada El pueblo del cimo Lo dejé encargado Y siguió su camino Díganme quién fue Del prójimo hermano Si fue el sacerdote O el samaritano O si fue el levita ¿Quién de los tres Te parece que fue prójimo Del que cayó En las manos De los asaltantes? El que tuvo compasión De él Jesús le dijo Vete y haz tú lo mismo Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús La perfección Que Jesús exige A sus discípulos Consiste en el deber De ser misericordiosos Como vuestro padre Es misericordioso La misericordia Es una condición esencial Para entrar En el reino De los cielos Esta ternura Debe hacerme Prójimo del miserable Al que encuentro En mi camino A ejemplo Del buen samaritano Obras de misericordia Espirituales Son las cosas Que podemos hacer Para amar A nuestro prójimo Y acercar su alma A Dios Enseñar al que no sabe Consiste en enseñar Al ignorante Sobre temas religiosos O sobre cualquier otra cosa De utilidad Esta enseñanza Puede ser a través De escritos O de palabra Por cualquier medio De comunicación O directamente Quien instruye A muchos Para que sean justos Brillarán como estrellas En el firmamento Daniel 12 Dar buen consejo Al que lo necesita Aquí es bueno destacar Que el consejo Debe ser ofrecido No forzado Y la mayoría De las veces Es preferible Esperar Que el consejo Sea requerido Asimismo Quien pretenda Dar un buen consejo Debe primeramente Estar en sintonía Con Dios Solo así Su consejo Podrá ser bueno No se trata De dar opiniones Personales Si no deberás Aconsejar bien Al necesitado De guía Corregir Al que se equivoca No se trata De estar corrigiendo Cualquier tipo De error Esta obra Se refiere Sobre todo Al pecado Otra manera De formular Esta obra De misericordia Es así Corregir Al pecador Es de suma importancia Seguir los pasos De la corrección Fraterna Que Jesús Nos dejó Muy bien Descritos Si tu hermano Ha pecado Vete a hablar Con él A solas Para reprochárselo Si te escucha Has ganado A tu hermano Si no te escucha Toma contigo Una o dos personas más De modo que El caso Se decida Por la palabra De dos o tres testigos Si se niega A escucharlos Informa A la asamblea Mateo 19 15 17 Perdonar Las injurias Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Es un punto Del Padre Nuestro Que el Señor Aclara un poco más En San Mateo Queda bien claro Que si ustedes Perdonan las ofensas De los hombres También el Padre Celestial Los perdonará En cambio Si no perdonan Las ofensas De los hombres Tampoco el Padre Los perdonará A ustedes Mateo 6 14 15 Perdonar Las ofensas Significa Que no buscamos Vengarnos Ni tampoco Conservamos Resentimiento Al respecto Significa Tratar A quien Nos ha ofendido De manera amable No significa Que tenemos Que renovar Una antigua amistad Sino llegar A un trato Aceptable El mejor ejemplo De perdón En el Antiguo Testamento Es el de José Que perdonó A sus hermanos El que hubieran Tratado de matarlo Y luego hayan Decidido venderlo No se apenen Ni les pese Por haberme vendido Porque Dios Me ha enviado Delante de ustedes Para salvarles La vida Génesis 45 5 El mayor Perdón Del Nuevo Testamento Es Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Lucas 23 34 Consolar Al triste El consuelo Para el triste O deprimido Se asemeja Al cuidado De un enfermo Y es muy necesario Pues las palabras De consuelo En la aflicción Pueden ser Determinantes Aquí pueden entrar La atención De conversación Con los ancianos Que tanto Nos han dado Y que en su vejez Requieren que alguien Les oiga Les converse Los distraiga Sufrir con paciencia Los defectos De los demás La tolerancia Y la paciencia Ante los defectos Ajenos Es una virtud Que fácil es ver La paja En el ojo Del prójimo Y no vemos La viga En el nuestro Cuando seamos Capaces De disimular Los defectos De nuestro hermano Estaremos colaborando En la construcción Del reino Del señor Rezar Por los vivos Y por los difuntos La oración Por los demás Estén vivos Y muertos Es una obra buena San Pablo Recomienda orar Por todos Sin distinción También por gobernantes Y personas De responsabilidad Pues Él quiere Que todos Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Timoteo 2 2 3 Los difuntos Que están En el purgatorio Dependen De nuestras oraciones Es una buena obra Rezar Por todos Estos Para que sean Libres De sus pecados Macabeos 12 46 Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Todos los días Entonces Haciendo nuestra catequesis Porque ahora No nos podemos ir A nuestras parroquias A nuestras iglesias Todavía para nuestra catequesis Queridos chicos Entonces Nosotros Llegamos Hasta tu casa Todos los días Y eso lo podés estudiar A través de Toda la televisión O si no A través también De todas las redes Podés entrar en Facebook Podés entrar en Youtube Pero siempre es importante Que aprendamos Sobre nuestra fe Que le conozcamos más A Jesús Y decíamos Querida Iris Hoy sobre qué Vamos a aprender Sobre las obras De misericordias Espirituales Entonces María Victoria Sobre qué vamos a aprender Hoy Sobre las obras De misericordia Espirituales Espirituales Porque la vez pasada Ya aprendimos Sobre aquellas Que son Corporales No nos olvidemos Son siete obras De misericordia Corporales Y son siete obras De misericordia Espirituales Y cuál es la primera Entonces querida Iris La primera obra De misericordia Espiritual La primera obra De misericordia espiritual Es enseñar al que no sabe 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 Se dan cuenta Queridos chicos Que todos tenemos Que ser entonces Abiertos para aprender Y justamente Como queridos chicos Se llama nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y acabamos de decir Iris repetime ¿Cuál es la primera obra De misericordia espiritual? Enseñar al que no sabe Enseñar al que no sabe Y justamente por eso Tenemos que estar abiertos Queridos chicos Algunas veces nosotros Nos ponemos mal Y decimos No, yo ya sé todo Ya sé todo Y no le queremos Escuchar a mamá No le queremos Escuchar a la maestra No le queremos Escuchar a ese compañerito Que te quiere enseñar Y te quiere ayudar También para ser bueno Entonces queridos chicos Díganme un poco Iris y María Victoria Todos los niños Son así obedientes Y abiertos Y todos quieren escuchar Y quieren aprender algo Cuando se les va a enseñar No, no todos No todos Se dan cuenta queridos chicos No todos Siempre están abiertos Sin embargo La primera obra De misericordia espiritual Querida Iris Que era Enseñar al que no sabe Enseñar al que no sabe Y aquí viene La segunda partecita Queridos niños ¿Por qué? Porque uno primero Tiene que estar abierto Para aprender Como decíamos Aprendiendo con Jesús Pero también queridos niños Tenemos que entender Que siempre Y sobre todo A los papás también Yo les digo Papá y mamá Hay que enseñar Los valores A nuestros hijos Hay que estar Con los niños Enseñarles bien Las cosas positivas A nuestros hijos Una vez queridos chicos Y a mí me dolió mucho En mi alma Y en mi corazón Visto un video Que me pasó Una misma mamá Que le enseñaba A su hija Le daba Una cachetada En su cara Y después La hija también Hacía lo mismo Le daba también Una cachetada En su cara Eso no es Enseñar cosas positivas Y cosas lindas Qué pena Queridos chicos Qué pena Queridas mamás Y papás Vamos a enseñar Los valores Vamos a enseñar A amarnos A educarnos Entienden Queridos niños Por eso tenemos Por eso tenemos Que estar abiertos Para aprender Pero también Nosotros los mayores Y también Nosotros niños Tenemos que Enseñar Al que necesita ¿Cómo decía entonces Iris? Enseñar al que necesita O al que no sabe Al que no sabe Muy bien María Victoria ¿Cuál es la segunda obra de misericordia espiritual? La segunda obra de misericordia espiritual es Dar buen consejo Al que lo necesita Dar buen consejo Al que Lo necesita Queridos chicos Lo mismo que anteriormente Que tenemos que enseñar Al que no sabe Ahora tenemos que dar Un buen consejo ¿A quién? Al que no lo necesita Y todos nos damos cuenta Iris ¿Vos te diste cuenta Que algunas veces Vemos que algún chico O alguna persona Necesita un buen consejo? Sí Muchas veces Claro Muchas veces Nosotros vemos Y nosotros mismos Queridos chicos Necesitamos siempre De los buenos Consejos Necesitamos de los buenos Consejos ¿Quiénes son los que nos tienen que dar Los buenos consejos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mamá Papá Y algún amigo Que tengas Claro O la profesora O algún amigo Verás las personas Que nos dan buenos consejos Y eso dice Es la segunda obra de misericordia Es decir Es una obra de amor Yo te estoy ayudando Para que puedas crecer Nos estamos ayudando Para que seamos buenos Cristianos Algunas veces Nos vamos por caminos Equivocados Algunas veces Somos desobedientes Y alguien viene Y nos dice Mi hijo No tenés que ser desobediente Mi hijo Tenés que obedecerle A papá y a mamá Mi hijo No podés irte detrás De las cosas malas De la droga No ser grosero Tenés que estudiar Viste Te da un buen consejo Iris ¿Cuál es el tercero Entonces De lo que Dios nos pide Como una obra De misericordia espiritual La tercera obra De misericordia Es corregir Al que lo necesita Muy bien Corregir Aquí entonces De nuevo Entramos en la palabra Corregir Tenemos que ser personas Que saben hablar Que saben decir Como decimos también Nosotros No tiene pelos En la lengua Es decir Te van a corregir Cuando está mal Queridos chicos Está mal Entonces No queramos Camuflar Decimos nosotros Es decir No queramos esconder No queramos Meter las cosas Debajo de la alfombra Como una vez Yo le conocí A una señora Que ella Barría Su casa Barría Y después Cuando llegaba A la alfombra De su casa Levantaba un chiquitito La alfombra Metía todo ahí Con la escoba Y después ¿Qué hacía? Cubría con la Alfombra ¿Entienden? Y entonces Ella decía Ya limpié mi casa ¿A ustedes les parece? Iris ¿Te parece que esa señora Limpió su casa Que metió toda la basura Debajo de su alfombra? Eso no es limpiar No, no limpió su casa Claro No limpió nada Entonces Algunas veces Queridos niños Nosotros No queremos dejarnos Corregir No queremos que papá Nos diga las cosas No queremos que mamá Nos diga las cosas No queremos que el país Nos diga las cosas O no queremos que los compañeritos Nos ayuden A crecer y a ser buenos Bueno Esa es entonces La tercera obra De Misericordia Espiritual Muy bien Queridos niños Vamos a volver enseguida A nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero San Juan Dice que sí En nuestra escuelita Papa Francisco El sábado 4 de julio Les invitamos A todos A pasar Por enfrente A nuestra escuelita Donde ustedes Pueden Retirar El combo Que le vamos A ofrecer A cada uno De ustedes Solamente 10.000 Guaraníes Les invitamos Y queremos Que nos sigan Ayudando Porque Nuestra escuelita Tiene que seguir Ofreciendo El servicio Educativo A nuestros niños Más necesitados Entonces Cuento con ustedes Nuevamente Con este San Juan Dice que sí En este año También 2020 A pesar de la pandemia Tenemos que vencerlo Tenemos que hacerlo Sobre todo Como comunidad Y tenemos que ser Solidarios Les esperamos La escuela Papa Francisco A todos ustedes Niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Que hoy nos está enseñando Querida Iris ¿Sobre qué cosas Nos está enseñando Hoy Aprendiendo con Jesús? Obras de misericordia Espirituales Muy bien María Victoria Hoy Aprendiendo con Jesús Nos está enseñando Sobre las Obras de la misericordia Espirituales Muy bien Sobre las obras De misericordia Espirituales Y ahora vamos a ver ¿Cuál es la cuarta Obra de misericordia Espiritual? Querida Mavi La cuarta obra De la misericordia Espirituales Es perdonar Es perdonar Las ofensas Muy bien La cuarta obra De misericordia Es perdonar Las ofensas Es decir Que nosotros Tenemos que Ayudarnos A perdonarnos Porque si no Nos perdonamos Entonces queridos Chicos Nosotros nunca Vamos a poder Seguir adelante Tenemos que Perdonarnos Tenemos que Ayudarnos A crecer ¿Entiendes Queridos chicos? Bueno Y vamos un poco Ahora Iris ¿Cuál es la quinta Obra de misericordia Espiritual? La quinta obra De misericordia Espiritual Es consolar Al triste Muy bien Es consolar Al triste Tenemos que Entonces estar Siempre atentos Para consolar Al triste ¿En qué consiste Consolar Al triste? Muy bien ¿En qué consiste Verdaderamente Consolar Al triste? Una linda Preguntita Que nosotros Nos hacemos Y es justamente Estar siempre Atentos A las necesidades De los niños De los compañeritos O de las personas Que están tristes La cara larga Pobrecito ¿Qué le pasa? Hay que darse cuenta Y nosotros Dice Tenemos que procurar Consolar Al que está necesitando Iris ¿Vos alguna vez Le viste a alguien Que está por ahí Que necesita De un consuelo De alguien Que está triste? Sí He visto Muchas personas Normalmente Mis amigos Cuando están tristes Les ayudo A superar Esos malos momentos ¿Y vos cuando Perdiste algún Partidito Por ahí También te pusiste Triste? Sí ¿Viste? Y entonces Viene alguien Y te da una palmadita A mi hija Se pierde Nomás luego En la vida Pero hay que Por eso Luchar Y seguir Y ganar Etcé Y vencer Vencer al pecado Vencer las cosas malas Para eso Uno consuela ¿Verdad? Sí No hay que desanimarse Quiere decir eso Queridos chicos No hay que desanimarse Muchas veces Podemos Hacer mal las cosas O no nos salen bien Las cosas Queridos niños Pero no por eso Tenemos que dejarnos caer Pero para eso También cada uno De nosotros Por eso esta obra De misericordia espiritual ¿Qué dice esa obra De misericordia espiritual? Que dice que tenemos Que consolar Al triste Consolar a ese compañerito Y a esa persona Que no está bien Bueno ¿Cuál es la siguiente obra De misericordia espiritual? La sexta obra De la misericordia espiritual Es Sufrir con paciencia Las debilidades del prójimo Muy bien Sufrir con paciencia Dice Las debilidades Del prójimo Padre ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto De sufrir Las debilidades del prójimo? Sí Y esto es bueno Queridos niños Que todos sepamos Sepamos que todos Nos podemos equivocar Sepamos que todos Podemos errar Sepamos que no siempre Nosotros hacemos bien Las cosas Por nuestros pecados Por nuestras limitaciones Por eso Repetime de nuevo Entonces Iris ¿Qué decía? ¿Qué decía entonces Esta obra De misericordia? Sufrir con paciencia Las debilidades del prójimo Por eso Por eso Tenemos que sufrir Dice Con paciencia Ser pacientes No quiere decir Que nosotros dejamos estar Y decimos Si Te podés equivocar siempre Si Podés hacer malas cosas No Sufrir con paciencia Quiere decir Que yo Soy capaz de ayudarte Porque solamente Cuando somos buenos Cuando somos bondadosos Podemos ayudar Al compañerito Y a la compañerita Para corregirse Si yo soy una persona mala Si yo soy una persona agresiva Y me voy Y te pego Y quiero que te corrijas Nadie te va a querer Y nadie te va a querer escuchar Y nadie se va a corregir Entonces tenemos que escuchar Dice Con paciencia Tenemos que ayudar entonces Con mucha Paciencia Entonces ¿Cómo tenemos que ayudar A los demás con mucha Paciencia Paciencia queridos chicos Y bueno ¿Y cuál es la última Obra de misericordia espiritual? La séptima obra De misericordia espiritual Es rogar a Dios Por vivos y muertos Muy bien Rogar por vivos y muertos Quiere decir Que nosotros Mavi Tenemos que Rezar por los demás ¿Qué tenemos que hacer entonces Mavi? Tenemos que Rezar por los demás Rezar Iris ¿Qué tenemos que hacer entonces? Rezar por los demás Tenemos que rezar No se olviden queridos chicos Tenemos que ser buenos No nos olvidemos De nadie Por los vivos Y muertos Y los muertos Se dan cuenta Y padre ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste? Justamente Consiste en que nosotros Teníamos ese corazón Bueno Lindo De ayudarle a la otra persona Para que le encuentre a Dios Para que se encuentre con Dios ¿Por qué decimos por los vivos? Y justamente Como dice el Papa Francisco Ustedes escucharon hablar Al Papa Francisco Cuando dice Recen por mí ¿Cómo dice el Papa Francisco? Recen por mí Siempre dice el Papa Francisco ¿Cómo dice? Recen por mí Y así también Cada uno de nosotros Tenemos que rezar Por los vivos Es decir Por mamá Por papá Por nuestros hermanitos Por la profesora También por las personas Que no son tan buenas Con nosotros Tenemos que rezar Pero después decían Por los vivos Y por Los muertos Los muertos Es decir Si alguno de nosotros Ya perdió a su ser querido Muchos de nosotros Ya no tenemos Abuelitos Ni abuelitas Yo por ejemplo Tampoco ya no tengo A mi mamá Ni a mi papá Y entonces ¿Qué tengo que hacer? Rezar Por ellos Por ellos Rezar por los vivos Y rezar por los muertos Muy bien queridos niños Estas son las siete obras De misericordia Espirituales Que hoy hemos aprendido En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora queridos niños Yo les pido Entonces A María Victoria Y a Iris Vamos a despedirnos Chao Chao Y le mandan un saludito ¿A quién le vas a mandar Iris? Fuerza, fuerza ¿A quién le mandas un saludito? A mi familia Y a mis amigos Y a la gente que nos ve todo el tiempo Bueno Muy bien Y vos María Victoria ¿A quién le vas a saludar? A mis padres A mis abuelos Y a mis hermanos Muy bien A todos ellos Les mandamos un saludito Y que el Señor Les bendiga a todos Y nos encontramos de nuevo En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Bye, bye